... ...organizado por el Patronato de Arte y su Extensión Cultural Amigos de los Museos de Osuna... ...el Claustro del Monasterio de la Encarnación ha acogido el acto de presentación... ...de la restauración de la escultura de la Madre Comendadora... ...imagen que preside el retablo de la Iglesia del Convento... ...el acto estuvo presentado por el presidente de la Asociación Amigos de los Museos de Osuna... ...José María Rodríguez Buzoncalle... ...la intervención en la imagen ha sido realizada... ...por el restaurador Carlos Javier Sánchez Tábora. Básicamente se ha hecho una intervención en dos fases... ...la primera fase que se acometió fue algo un poco como de emergencia... ...para fijar y consolidar todo lo que eran los problemas más graves que tenía... ...y adecuarla un poco para ponerla después la exposición. Presentaba sobre todo levantamientos de los estucos... ...se ve que se habían retraído por el calor, por las velas... ...entonces al estar tallada con muchas aristas... ...que eso ya comentarás tú el porqué... ...ese retraimiento ha provocado que empezaran a saltar estucos... ...sobre todo en la parte de las aristas, las partes más visibles. Posteriormente se procedía también a la presentación de la publicación... ...Fernando Ortiz, un escultor malagueño del siglo XVIII... ...el que es autor José Luis Romero Torres. El escultor Fernando Ortiz en este libro recoge aproximadamente 80 obras... ...de las cuales la mitad prácticamente son atribuciones personales... ...de esa otra mitad prácticamente la mitad de sus obras están perdidas... ...porque el patrimonio de la provincia de Málaga se destruyó entre el año 1931... ...en 1936 y las dos grandes obras, obra clave del escultor en Málaga... ...hoy solo lo podemos conocer por fotos en blanquinegro. Quitando esto, la obra actualmente, la obra más importante... ...que tiene Fernando Ortiz de las obras documentadas... ...es la Virgen de la Merced Comendadora de Osuna. El acto que estuvo presidido por el delegado de Cultura... ...del Ayuntamiento de Osuna, Manuel Rodríguez Seco Herrera... ...finalizaba con la presentación a cargo del director conservador... ...del Patronato de Arte, Patricio Rodríguez Buzón Calle... ...de los carteles del proyecto que se está organizando para el otoño de 2018... ...en el que se contempla la organización en Osuna... ...de las exposiciones Nápoles en Osuna... ...José de Rivera en el legado artístico de los duques de Osuna... ...años 1618-2018... ...y obras del barroco italiano en el monasterio de Nuestra Señora de Trapana de Osuna. Siempre es una delicia y un placer... ...el compartir un rato con los amigos de los museos... ...y la verdad que es muy gratificante como servidor público... ...comprobar que el pueblo de Osuna, la sociedad de Osuna... ...se encuentra íntimamente implicada en la conservación de su patrimonio... ...ya que los amigos de los museos es el segundo colectivo mayor de España... ...que se dedica a estas labores. La verdad que con la presentación del libro y de la restauración... ...que tan magníficamente nos han realizado... ...ponemos el epílogo, el broche de oro... ...a una serie de actividades que nos ocuparon durante el 16 y el 17... ...y que estoy seguro marcarán un antes y un después... ...el reconocimiento en la obra de Fernando Ortiz. Fernando Ortiz, que todos conocemos a través de nuestras obras locales... ...pero que gracias a esta exposición y gracias, como no, a José Luis Romero... ...pues, como digo, va a marcar un antes y un después en el reconocimiento... ...de este escultor malagueño como uno de los grandes escultores... ...y gracias también al trabajo realizado en estos años... ...se han catalogado, se han nombrado, se han descubierto... ...que es poseedor de más obras de las que creíamos. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!